Los borbones están recuperando zarzuela. ¿Eso qué quiere decir? Que la señora Leticia Ortiz Rocasolano está perdiendo su influencia en la corona. Vamos a verlo. Está muy interesante la nota chat. Vamos a ello. Casa Real Varias furgonetas de mudanza en zarzuela confirman el viacrucis de Leticia. A Irene y Miguel Urdangarín se suma un nuevo inquilino en zarzuela. Robert Rodríguez, la reina Leticia enfrenta un periodo de turbulencia en su vida personal y profesional, marcado por la pérdida de poder en la institución monárquica y en su propia familia. Desde que se ha iniciado una campaña de desprestigio en su contra, la posición de Leticia ha sido cuestionada repetidamente. Esta situación ha sido exacerbada por los rumores de una supuesta infidelidad con Jaime del Burgo. Un escándalo que, según se dice, ha sido un detonante crucial en la crisis de su matrimonio y su pérdida de influencia. Una señal clara de que Leticia ha visto disminuido su poder de decisión es la reciente mudanza de Irene y Miguel Urdangarín a zarzuela. Anteriormente, Leticia ya tenía que lidiar con la presencia ocasional de Victoria Federica y ahora, con la llegada de los hijos de la infanta Cristina, la situación en la residencia real se ha vuelto aún más complicada. Irene, tras terminar su voluntariado en Camboya, ha regresado a Madrid para resolver asuntos pendientes antes de partir a estudiar en el Reino Unido en septiembre, siguiendo los pasos de sus hermanos Juan y Miguel. Portabola Enlaces promovidos te puede gustar Audi Q5 Sportback, edición Black Line Up, más información Leticia ha pagado 4 millones de euros para silenciar la doble vida durante el matrimonio el nacional.cat Demasiados inquilinos en zarzuela para el gusto de la reina Leticia Por otro lado, Miguel, que estudió biología marina en el Reino Unido, ha decidido tomarse otro año sabático tras sufrir una lesión mientras esquiaba. Su sueño de convertirse en profesor de esquí tendrá que esperar, y mientras tanto, se ha instalado en Madrid con su abuela, la reina Sofía. Esta situación ha permitido que Miguel disfrute de una mayor libertad, ya que la emérita no impone ningún control riguroso sobre sus nietos. Miguel, Pablo, Juan Urdangarín 3 Ya lo dije en su momento, ha vuelto la reina Sofía, y se están haciendo otra vez con zarzuela. A la Leti le quedan, vamos a decir, porque me parece mal decir un telediario, como mucho, mucho, dos telediarios. Dimos aquí la exclusiva, la dimos, ha vuelto la reina Sofía, y, et voilà, vamos a terminar la nota. La presencia prolongada de Miguel en zarzuela es otro punto de fricción para Leticia. Mientras Irene se irá en septiembre y posiblemente pase el verano de vacaciones, Miguel permanecerá en la residencia real hasta que pueda retomar sus estudios el próximo año. Esta convivencia forzada aumenta la tensión en el ambiente familiar y afecta la dinámica en la zarzuela. La infanta Cristina quiere pasar una temporada en Madrid. El vía crucis de Leticia no termina aquí. En los últimos días, algunas furgonetas de mudanzas se han acercado recientemente por zarzuela, llevando pertenencias de la infanta Cristina. La cuñada de Leticia planea instalarse en Madrid por una temporada para estar cerca de sus hijos, al menos hasta el final del verano. Esta acumulación de presencias familiares y la reconfiguración de la residencia real subrayan la pérdida de poder y control de Leticia dentro de la familia real. La reina consorte se ve obligada a adaptarse a estas nuevas circunstancias, aceptando un papel más secundario y discreto, mientras que la influencia de otros miembros de la familia parece estar en ascenso. Y es que si una cosa está clara, es que hace unos meses esta situación sería impensable. Y tan impensable, como te fastidiaría, o no, te fastidiaría, no te va a fastidiar tener a la cuñadísima, después de haberla echado a cajas de templadas, la infanta Cristina, a tu vera. Doña Leti, esto se pone interesantísimo. Vuelvo a repetir, Doña Sofía, se puso los pantalones, como estáis diciendo en el chat, ya te digo que se los puso. Infanta Cristina Miguel e Irene 3. En cualquier caso, Cristina tampoco estará demasiado tiempo. Ni puede pasar más de medio año en España si quiere seguir tributando en Suiza y evitar el fisco español. Infanta Cristina. Zarzuela. Irene Urt. Madre mía, madre mía, esto se pone interesante. Ya se dijo en su momento, se dio la exclusiva en este programa. Ha vuelto la reina, ha vuelto Doña Sofía, y aquí tenemos las consecuencias. Los borbones recuperando la zarzuela. Y una cosa muy interesante, que viene a colación con lo que estamos diciendo, pero con este señor. Este señor que es el señor del burgo. Muchos han entendido o entendieron mal, muchísimos, porque no saben escuchar, porque no saben historia. Todos lo hemos dicho siempre en este canal, ¿no? Aprenderé la historia y dónde viene cada uno. Está interesante para no tener que repetirles a ver por dónde van las noticias. Nosotros lo dijimos en su primer momento. El señor del burgo no iba contra Leticia. El señor del burgo nunca ha ido contra Leticia. El señor del burgo va contra la masonería en España. Directamente la rama borbona de España. Y, también lo dijimos en su momento, la política comunista del país. Y si no, vamos a escuchar esta nota. Muy, muy interesante y muy buena. Tienen que leer esta publicación de Jaime del burgo porque es brutal. El empresario, ex marido de Telma Ortiz, hermana de Leticia, es cuñado y es pareja de la reina consorte. Además de ex amigo de los reyes. Había permanecido un tiempo en silencio después de informar de que ya no iba a escribir el libro tan esperado que. Llevaría por título, y nada más que la verdad, para sustituirlo por una serie de ocho capítulos que podrá verse en 2025. Algunos seres de luz por ahí de YouTube estaban diciendo estupideces como que Jaime del burgo estaba engañando. Jaime del burgo no contó la verdad. Jaime del burgo estafó. No, Jaime del burgo. Con sus ramificaciones. Exactamente sabía dónde dar, cómo dar y cuándo dar. Y vamos a reírnos mucho con esos ocho capítulos de 2025. Qué pena que nadie quiera aprender y quiera escuchar a los demás. Solo intenten hacer vídeos para tener visualizaciones, ¿verdad? Algo que provocó que muchos seguidores decepcionados perdieran el interés por el hijo del que fuera presidente de la diputación. Foral de Navarra. Hace unos días, Jaime del burgo volvió a aparecer por las redes con publicaciones que, a pesar de hayan pasado casi desapercibidas debido a toda la vorágine de noticias que se están sucediendo, son de gran relevancia ya que toca temas incómodos tanto para la Casa Real como para el gobierno y la supuesta oposición. Sirva como ejemplo esto que compartió hace unos días, concretamente el 5 de julio. Atentos porque no tiene desperdicio. Me reconocerán mis críticos, al menos, el valor. No es fácil enfrentarse a una institución como la Corona y a un gobierno. Convertirse en un enemigo a batir. Yo, un simple ciudadano de a pie y en pie frente al poder. Desde que hice pública mi relación con Leticia mi vida se ha complicado. Me la he complicado. Queriendo desvelar. Diciéndole a los españoles de bien, que es una mayoría clara y rotunda, despertemos, nos están engañando. Vivimos una ficción de democracia, parece que contamos con instituciones sólidas, y en realidad todo está podrido. No le importamos a nadie. Reyes y políticos miran solo por ellos. Los arrastra la obsesión de perpetuarse. Sí, el mundo está podrido. Pero como en todo hay niveles de podredumbre y el nuestro no puede ser más abyecto, más hondo, ni más perverso. Después de 40 años de constitución hay que hacer balance. ¿Qué podríamos mejorar? ¿Qué ha fallado? ¿Es normal la falta de austeridad de reyes y gobernantes? ¿Que no haya límite temporal al ejercicio del poder? ¿Que la hacienda se haya vuelto confiscatoria? ¿No son salarios misérrimos los de la mayoría? ¿Es posible que el poder judicial no sea independiente? ¿Que los parlamentos dicten leyes y normas asfixiantes que regulan prácticamente todo, si no todo? ¿Que no seamos consultados jamás en referéndum como si fuéramos ovejas, vacas, cabras, rebaño? ¿Tenemos obligación de tener un móvil o una cuenta de correo? ¿Hemos perdido el derecho al efectivo y no pasa nada? ¿Utilizan los poderes las tecnologías en contra de sus ciudadanos y vamos a seguir permitiéndolo? Porque he vivido en varios países lo diré muy claro para los que quieran escuchar, España no es un país libre. Y no lo es como consecuencia de una constitución que se hizo precipitadamente para preservar los poderes que en su día recibió Juan Carlos del Generalísimo. Al cabo de 40 años toca ver dónde estamos. Y cambiar lo que ya sabemos que no funciona. Y en esta tarea los políticos de uno u otro signo no nos van a ayudar. Al contrario. Porque ellos también forman parte del mismo sistema corrompido desde la raíz. Lo que yo he presenciado necesito ponerlo en vuestro conocimiento. Para leer y ver hay primero que escribir y rodar. Y esto lleva tiempo para hacerlo bien. Hay que aportar pruebas, no dar un paso en falso, pensar en las consecuencias de cada cada línea. Y transmitir con respeto pero sin contemplaciones. Porque nos jugamos la libertad de los que vienen por debajo, para que ésta sea plena y no un espejismo. A ellos que están por crecer o nacer, nosotros, cada uno, en cualquier periodo de la edad en que nos toca vivir hoy, debemos legarles algo mejor. Podemos terminar con toda esa podredumbre abyecta, onda y perversa. Convertirnos en un par de años en una sociedad más justa y libre, donde le demos la vuelta a reyes, políticos y gobernantes, y los pongamos a trabajar para nosotros, no en su propio beneficio y desde luego no en contra nuestra. Yo aguanto y aguantaré. Lo estoy haciendo. Me enfrento a amenazas, calumnias, injurias, juego sucio. Resistiré hasta que vea cumplida mi tarea. No voy a claudicar. El poder tiene que regresar de una vez, por primera vez, a la ciudadanía. Hay que reformar la Constitución. Es el único camino. Luego volverán unos y otros, pero ya no podrán estar más de cuatro años. Tendrán que ser austeros. Las leyes serán refrendadas en referéndum. Los jueces serán independientes. Y mucho más. Les habremos cambiado el paso. Esta vez nos habremos blindado nosotros, no ellos. Solo una vez he visto el miedo reflejado en la oligarquía poderosa, cuando la gente se le manifestaba allá a donde fueran. La fuerza de miles de personas frente a ellos, en paz, sin proclamas, solo con el silencio. Sé que la política nos divide y acrecienta odios cainitas. Seamos más inteligentes que ellos. Cambiemos las reglas. Depende de nosotros, del valor de unos pocos y de la dignidad de una mayoría suficiente. Esta es mi motivación. Mi tierra en el corazón. Buenas noches. El juez peinado cita a Sánchez como testigo, el diestro. Bueno, pues ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Lo que pasa es que no... La gente cuando no sabe por dónde va, dice muchísimas, muchísimas estupideces y muchísimas tonterías solo por hacer vídeos y por hacer, pues bueno, pues eso, visualizaciones. Jaime del Burgo no o nada tenía que ver con todo lo que se ha hablado por ahora. Jaime del Burgo lo que quiere es recuperar de algún modo o retirar de algún modo la masonería de España. Estamos hablando del opus. Él es del opus. Él está contra los borbones, contra los reyes que no son de sangre española, sino que son de sangre francesa. Y va contra todo lo que no huela a España. Eso es lo que le pasa a Jaime del Burgo. Nada que ver con lo que han contado, ni por lo que han contado que está haciendo esta guerra. Leticia para él ha sido una ficha. Una ficha para mover en contra de la Casa Real. No española, sino de Borbón. Porque el opus lo que quiere es que vuelva la sangre real española o de los herederos de los reyes católicos. Y esto ha sido siempre así. Lo que pasa es que muchos hablan porque tienen boca. Y no por otra cosa, no por sapiencia y sabiduría, sino simple y llanamente porque tienen boca.